Saludos, mi nombre es Lidon Vallecilla, soy estudiante de negocios internacionales y actualmente me encuentro en la ciudad de Caen, en Francia. Agradezco a la comunidad Unimagdalena, a toda la comunidad Unimagdalena que ha permitido que esto sea posible, porque es gracias a ellos y es gracias a la beca que he podido ganar cada año y como deportista de alto rendimiento, que hoy me encuentro aquí. El semestre pasado he realizado mi último semestre académico, ahora mismo me encuentro haciendo mis prácticas académicas en una empresa francesa. Por medio del teletrabajo he continuado con dichas prácticas y gracias a todas las mesuras impuestas por el gobierno francés, todo va a mejorar. A pesar de que la situación se ve bastante oscura y complicada, me he tratado de crear un hábito, un buen hábito en mi casa. Estoy tratando de leer todos los días, al menos dos horas, trabajando las siete horas que normalmente debo trabajar, haciendo mucho ejercicio y, por supuesto, alimentándome sanamente. La situación no es tan sencilla como parece, que realmente es muy complicado y que si una persona como yo y como todos los estudiantes Unimagdalena que se encuentran aquí han podido superarlo, han podido mantenerse firmes en esta situación, ustedes en su casa también lo pueden hacer. Así que obedezcan todas las normas impuestas y, por favor, siempre más respeto, más amor y mucho más cultura. Gracias, espero vernos muy pronto y que todo esté muy bien. Gracias.